Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Voy a desarrollar nuestra actividad virtual de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje para nuestra semana cuatro. Vamos a desarrollar entonces nuestra sesión en línea para la actividad tres de nuestra semana número cuatro. Bienvenida aquí en el sala remoto. Restoration Control. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos al inicio entonces con nuestra sesión. Bueno, ustedes ya conocen la agenda, básicamente cómo es el proceso de las sesiones. Vamos a recordarles que discurso inició este 14 de junio y termina el 29 de julio. Sin embargo, la fecha de recepción máxima de evidencias se realizará el día 27 de julio de la medianoche. Ustedes ya conocen las razones por las cuales se cierran dos días antes de la fecha de finalización. Las hemos repetido siempre en las sesiones anteriores. Como ustedes pueden observar, ya para esta semana número cuatro estamos trabajando la activity three, es decir, el resultado de aprendizaje número tres. Para el beginner sería intercambiar información de su entorno familiar con el vocabulario y la estructura gramática requeridas. Y para los chicos del nivel dos corresponde a realizar comparaciones haciendo uso de la estructura gramática y el vocabulario requeridos. Las reglas del juego que ustedes también ya las conocen. Por favor, revisar la grabación de bienvenida en caso de no identificarlas. Para esta ley de activity three vamos a sugerir que trabajemos del 5 de julio al 11 de julio. Así que por favor, juiciosos, porque mucha gente que todavía tiene retrasos con el envío de actividades anteriores. Para los espacios de comunicación tenemos en la plataforma del foro de dudas e inquietudes. Tenemos la mensajería interna del curso y además de eso tenemos mi correo electrónico ldperez181.com y la atención sincrónica por el grupo de whatsapp que ahora vuelvo y les recuerdo al final dónde pueden encontrar el link. Además de que debe estar en sus correos y yo les envío mensajitos. Entonces, para el curso beginner, Moisés, ¿de qué curso, de qué nivel es? ¿Nivel beginner o no? Beginner. Y la otra personita que nos acompaña, ¿qué nivel es? ¿Está la remoto? Es que no está aquí el nombre. ¿Qué nivel será? Bueno, no sabemos. Entonces, para nivel 2, en caso de que el link sea de nivel 2, tenemos la evidence I can't believe it, la evidence interactive activity, city and country, la evidence your next holiday destination. Esas van a ser las tres actividades para el beginner y las tres actividades para el nivel 2. Aquí está. Hi, good morning. ¿Qué nivel eres? ¿Nivel 1 o 2? ¿Nos puedes confirmar, por favor? Bueno, entonces, mientras que nos confirma aquí el compañero o la compañera, nos venimos entonces primero a socializar las evidencias del nivel beginner. Nos dirigimos entonces a qué espacio. Allá se va a integrar, Ruby. Al espacio de contenido de curso. Aquí en contenido de curso vamos a dar clic en proyecto y nos vamos a dirigir al activity tree. Good morning, Ruby. Cerramos micrófono, Ruby, por favor. Lo primero que hacemos es descargar la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, como siempre, lo primero que nos recomienda es que venir a hacer las actividades de reflexión inicial. Tenemos aquí el material MyFamily. Entonces, lo ponemos aquí a Matiles and SupportMaterials y vamos a buscar el material de aprendizaje MyFamily. Ya lo tenemos. Los temas que vamos a trabajar para esta fase en el nivel beginner son un poquitico ya más amplios. Entonces, veamos. Vamos a hablar de la familia si estamos relacionados por lazos familiares, si estamos relacionados por lazos legales, lazos peligrosos, lazos de crianza. Y vamos a hablar, talking about members likes and dislikes, sobre lo que les guste y no les guste a los miembros de la familia. Entonces, por favor, explorar todo este vocabulario de la familia. Es un poquitico larguito, pero la verdad, bien sencillo. Y ya finalmente lo que tenemos es el uso de talking about likes and dislikes. También, qué nos guste, qué no nos guste, ¿vale? En las formas que siempre, usuales, trabajamos. ¿Listos? Está bien sencillo esta fase. Después de que ya tenemos listo esto, entonces nos vamos aquí a Activity 3 Evidences. Yo les voy a recomendar lo siguiente, que antes de realizar el foro, family members de que participen en esta actividad, primero desarrollemos la final, que es la de family likes and dislikes. Primero vamos a desarrollar esta. ¿Por qué vamos a desarrollar esta primero? Porque si ustedes desarrollan esta, básicamente con esta van a poder participar en el foro con la versión escrita. Entonces, por eso les digo que primero empecemos a desarrollar la Evidence, family likes and dislikes. Para esta evidencia, usted se tiene que grabar, es decir, un archivo de audio, describiendo a los miembros de su núcleo familiar. ¿Qué va a indicar allí? Como lo dice acá, family member, el parentesco, sus nombres, los lugares de origen, ocupaciones. Entonces, mencionar brevemente qué le gusta y qué no, y además de esto, pues se va a emplear esa calidad, esa camión. Ya lo tienen bien especificado. She is my o he is my, dependiendo de si va a presentar a su mamá o a su papá. Y así sucesivamente, her name o his name. ¿Vale? Aquí tenemos un breve ejemplo. Ustedes lo que pueden hacer de pronto es reemplazar estos espacios que están en azul con su información personal. Y ya lo tendrían acá listo. Entonces, miren, acá están presentando a la mamá y el papá. Por ejemplo, she is my mother. Her name is Rosa. She is from Tunja. She is a housewife. She likes dogs and movies. She doesn't like music or basketball. He is my father. His name is Luis. He is from Bogotá. He is an accountant. He likes hamburgers and baseball. He doesn't like vegetables or fish. ¿Listos? Miren, muy sencillo. Y así sucesivamente, si quieren presentar después a su hermana. Entonces, she is my sister. Her name is Luisa. She is from Bogotá. She is a lawyer. Así sucesivamente me va presentando cada uno de los miembros de su familia. Entonces, ustedes en esta actividad, ¿qué me van a enviar? No me van a enviar este archivo de texto. Lo que deben enviarme es una grabación. ¿Ok? Yo ya les compartí por correo los tutoriales de los diferentes modos para realizar las grabaciones. Y especialmente de Bócaro, una que ya les socialicé en la sesión anterior, para que ustedes puedan realizar los archivos de audio. ¿Listo? Ese archivito de audio. Y acá me está pidiendo que adjunten unas imágenes. Si usted lo desea hacer, pues pueden enviarme las imágenes. Si no quieran hacer uso de imágenes propias, pues pueden hacer uso de una fotico de internet. Si usted ya me hizo el envío de esto y únicamente me hizo el envío del archivo de audio, listo. No se preocupe. Así los apruebo. Porque para mí lo importante es que me haga el envío ¿de qué? Del archivo de audio. Si no me envían las imágenes, bueno, no hay problema. Pero pues si desean hacerlo, por favor, se agradezco que envíen ambas cositas porque así complementan la presentación. ¿Tú dos inquietudes hasta acá? ¿Muchachos? De esa actividad. No da nada. Esa es muy sencilla, ¿cierto? Ruby, Gerson, ¿alguna duda? No. Franklin, nada. Listo. Entonces, después de que tengan ya esta actividad desarrollada, ese texto que ya me habían redactado, ahora sí lo van a utilizar. ¿Vale? Entonces, nos venimos otra vez aquí a evidencias. Y nos venimos aquí al foro Family Members. Hazle clic aquí para descargar el documento de que nos dice qué debemos hacer y vamos a ir mientras tanto a ingresarlo aquí al foro. Entonces, miren lo que dice acá el foro de Family Members. Nos dice que participemos en este espacio presentando a los miembros de su núcleo familiar. Por eso les dije que primero hicieran la actividad anterior, ¿sí ven? Entonces, cómo la van a presentar, diciendo qué miembros de la familia los componen, de pronto, no sé, a información importante, cómo lo es, a qué se dedican y qué les gusta o qué no les gusta. Permítanme un momento. Entonces, bueno, acá nos dan una pequeña como ejemplo, ¿sí? Tengo una familia pequeña porque vivo con mi mamá y mi papá, entonces, o tengo una familia grande porque vivo con mis abuelos, mis padres, mis primos y de pronto los empiezan a presentar. ¿Listos? Y además de eso, si ustedes lo desean, pues pueden formular dos preguntas a sus compañeros, ¿ok? Si ustedes lo desean, esto es opcional. Pueden intervenir ahí en la presentación de algunos de sus compañeros. Bueno, vamos a mirar entonces acá en el foro Family Members. Dan clic aquí, revisan que sea el foro correcto, foro Family Members. Vamos a dar clic aquí en responder y ingresan acá, dan clic en activar texto enriquecido, hello, my name is tatatá, this is my family y dan clic en responder cuando hayan terminado. ¿Listos? Después de que usted ya realizó acaso intervención, si lo desea, se viene alguno de los comentarios de sus compañeros y realiza aquí abajito un comentario. Entonces, formule alguna de las preguntas que ahí están en el ejemplo o alguna otra pregunta que ustedes deseen registrar, lo registran acá, hello, pra, 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 comentar y aceptar. ¿Listos? Entonces, cuando ya la doctora haya realizado este aporte, ustedes saben que siempre deben ir a calificaciones y revisar qué valoración se le otorgó. Si en el caso tal aquí a Erika, por ejemplo, se le otorgó una D, debe venir Erika y revisar cuál fue el comentario que yo le hice. De pronto, Erika, eso te quedó mal, no me incluiste tal información, fue muy corta, cualquier cosita. Entonces, Erika, toma en cuenta esas recomendaciones y se viene nuevamente aquí a activar texto enriquecido y corrige su intervención. No me la vaya a corregir Erika aquí abajo con un comentario porque entonces no me va a aparecer secuencia para yo valorársela nuevamente. ¿Listo? Siempre los aportes se hacen de forma individual por aparte, nunca en comentarios. ¿Claro? ¿Claro? ¿Hasta allí? ¿Duda o inquietud es cómo participar en el foro de los chicos de beginner? No, no es cierto. Listo, perfecto. Entonces, voy a borrar acá estas intervenciones porque no puedo dejar esto así básico. Perfecto. Ya después de que tengan listo esto, nos volvemos aquí a evidencias otra vez. Perdón, aquí. Nos venimos aquí a evidencias y vamos a desarrollar la actividad interactiva. La actividad interactiva también está muy sencilla. Interactiva Activity, Joanna's Family. Aquí le dan clic en Ver Scorn. Recuerden siempre que realicen la actividad interactiva. Tomen pantallazo de la parte final en caso de que cuando vayan a mirarla, esta sí se califica de forma inmediata. Deben irte una vez al espacio de calificaciones. Si no les aparece registrada la valoración, ustedes me mandan en pantalla eso con su nombre, número de ficha del curso y yo con gusto se las valoro de forma manual. Aquí también lo que debemos hacer es, vamos a hacer un árbol genealógico. Entonces, ustedes deben seleccionar la imagen según lo que corresponda. Ir a la descripción y ubicar. ¿Vale? Listo, Frankie, no tiene dudas. Yo voy tampoco. Recuerden también realizar estas actividades en un horario en que la conectividad sea óptima para que les cargue al 100%. ¿Listos? Estas son las tres actividades entonces del nivel Begin. Ustedes deben ir ahí viendo qué corresponde según las descripciones que se dan. ¿Ok? Permítanme un momentico, chicos. Listo, perfecto. Ya teniendo listas entonces las evidencias del nivel Begin, procedemos con las actividades del nivel 2. Para este nivel 2 también tenemos tres evidencias como lo vimos allí en el PPT. La guía de aprendizaje, nuevamente vamos a ver cuál es el material de aprendizaje que nos está sufriendo explorar. Para esta oportunidad nos dice que esclaremos el material Amazing Facts. Vamos aquí. Material Amazing Facts. Vamos a descargar. Aquí vamos a tener que ver un temita que es un poquito, no es difícil, sino un poquitico denso. Vamos a hablar sobre descripción de lugares y personas y vamos a hacer uso de los comparativos y los superlativos. Entonces, para las descripciones de personas o lugares, acá vamos a encontrar diferentes adjetivos, por ejemplo, para describir personas. Y también vamos a tener una serie o listado también de adjetivos para describir lugares, ¿vale? Objetos o lugares. Entonces, eso lo van a tener en cuenta porque en una actividad de las tres de esta fase tienen que hacer descripción de un lugar. Y respecto a los comparativos y los superlativos, vamos a hacer uso entonces de ellos, ¿cierto? Entonces, nos dice que cuando uno va a comparar personas, objetos o lugares, usualmente se habla sobre qué similitudes o qué diferencias se tienen. Entonces, para eso se usan esos superlativos y estos comparativos. Entonces, vamos a comparar adjetivos comparativos. Entonces, tenemos los siguientes. Por acá teníamos una tablita que era la que me gustaba amar. Bueno, aquí. Entonces, porque tenemos ambas formas, la forma comparativa y la forma superlativa. Entonces, cuando vamos a tener en cuenta esto. Cuando el adjetivo se conforma por una forma básica, es decir, como este, por ejemplo, cold, que es de una sola sílaba. La forma comparativa se realiza agregando la er al final del adjetivo. Y la forma superlativa se agrega, se forma agregando la est, es decir, para decir que en la forma comparativa, por ejemplo, que Bogotá es más frío que tumba, por así decirlo, ¿sí? O decir, por ejemplo, que Bogotá es la más fría, la ciudad más fría del país, ¿sí? Ok, estas son las dos formas, la comparativa cuando estamos comparando y la superlativa cuando estamos diciendo que es la más, ¿ok? Entonces, tenemos aquí ahora otra excepción, por ejemplo, cuando el adjetivo también es de una sola sílaba, pero resulta que lo antecede una vocal, es decir, que tiene vocal y consonante al final. Entonces, ¿qué se hace? Se duplica la consonante y se agrega nuevamente, como lo dijimos, en la forma comparativa la er, y en la forma superlativa nuevamente se duplica la consonante y se agrega la est. Entonces, así sucesivamente ustedes, por favor, van revisando las normas. Cuando termina el adjetivo en una ye, entonces la ye se cambia por una y latina y se agrega la er en la forma comparativa, y en la superlativa lo que hace, se hace el mismo procedimiento de reemplazar la ye por la y latina y se agrega la s. Cuando ya el adjetivo es más grande, es decir, es una palabra ya más grande, es decir, de dos sílabas, no termina en ye, entonces realizamos lo siguiente. Ya lo que hacemos es que en la forma comparativa agregamos la palabra more y en la forma superlativa dimos, ¿listos? Y ya tenemos también, así como tenemos los verbos irregulares, también tenemos adjetivos irregulares, es decir, que por ejemplo, para good, la forma comparativa sería better y la forma superlativa sería the best, es decir, que cambia totalmente la forma. No le agregamos la er al final ni la est, sino que cambia totalmente su forma en la forma comparativa y en la forma superlativa. Y lo mismo tenemos para bad, se transforma ya en la forma comparativa en worst y se transforma en la forma superlativa en the worst, ¿ok? ¿Claros hasta allí? ¿Hay alguien de nivel 2 en este momento en la sala? Bueno, si no hay nadie, de todas formas Franklin, que es de nivel 1, de pronto Moises, esto es bueno para que lo tengan ahí claro, porque después van a verlo. ¿Listos? Después de que tenemos claro ya entonces ese material de aprendizaje, nos venimos a dónde? A evidencias, ¿cierto? Entonces evidencias, la primera actividad que vamos a desarrollar es la evidence I can't believe it, que es la actividad que tienen que desarrollar con superlativos y comparativos. Entonces mucho ojo, acá lo que necesito es que ustedes no se vayan a poner a desarrollar más de lo que se les explica. Entonces miren, dice que nos van a dar aquí una información en la primera columna, tres temas. Entonces en la primera, aquí nos dan un ejemplo, aquí en esta primera línea estamos hablando sobre tres animales, ¿cierto? Chimpancí, gorila y delfín. Entonces sobre un chimpancés, un gorila y un delfín. Y nos vamos, nos está diciendo que comparemos esos tres animales con este adjetivo, con su inteligencia, inteligencia. Entonces, en la primera oración, ¿qué vamos a registrar? La forma superlativa. Y en la segunda oración, de pronto, si ustedes lo quieren, entonces la forma comparativa. Acá tenemos la forma superlativa y acá abajo tenemos la forma comparativa. Entonces, en la forma superlativa, ¿qué diría acá? The chimpanzee is the most intelligent animal. Si usted quiere investigar, entonces de pronto cuál de esos tres es el más inteligente, acá nos está diciendo que el chimpancí es el más inteligente. Acá hicimos la forma comparativa. Dimós. Según acá, porque como lo vimos, este es un adjetivo de más de dos sílabas. No termina en N ni en Y. Entonces, por eso, debe estar catalogado según el material de aprendizaje, en la forma superlativa con él, la expresión de más. ¿Listos? Ahora, ¿qué nos dice en la forma comparativa? A delfín is more intelligent than a gorila. Un delfín es más inteligente que un gorila. Entonces, miren, aquí está la forma comparativa. Es more intelligent than a gorila. ¿Listos? Nuevamente aquí, la forma comparativa nos decía que debíamos agregar la palabra more y el than, que está implícito ahí porque se utiliza cuando se está comparando. Miren, more y ahí después de esto, el than. ¿Listos? Ya para aquí, por ejemplo, para el segundo adjetivo. Entonces, sería hi. Entonces, para la forma superlativa, ¿cómo quedaría ese adjetivo? ¿Quién me dice? Hi. Aquí, ¿cómo se utilizaría? Según es un adjetivo de una sola sílaba y no termina, no termina ni en qué, ni en vocal ni en consonante, sino que está normalito, miren. Entonces, en la forma superlativa quedaría highest y en la forma comparativa, ¿cómo quedaría? Higher. ¿Listo? Entonces, ustedes redactan la información. Por ejemplo, Kilimanjaro is the highest mountain in the world. Vamos a decir que Kilimanjaro es la montaña más alta del mundo, por ejemplo. O ustedes pueden decir de Everest, lo que quieran. Según ustedes, pueden investigar. O pueden decirme en la forma comparativa, Kilimanjaro is higher than the mountain Everest. Que Kilimanjaro es más alto que el monte Everest, como ustedes lo decían. Así me van redactando la oración, pero primero que todo, me deben identificar cuál es la forma que deben usar en cada una de las dos oraciones, tanto en la superlativa como en la comparativa. ¿Listo, chicos? ¿Dudas? No dicho. Así sucesivamente. In the world, ahí van redactando y aquí lo mismo. Por ejemplo, the Everest is higher than, no sé, among the high, por ejemplo. Así sucesivamente. ¿Listos, chicos? Vale. Después de que ya tenemos lista esa actividad, lo que nos dice, como siempre, es que desarrollamos la actividad interactiva. City and Coach. Aquí lo que vamos es a... Esto está bien sencillita también. Vamos a comparar estos dos espacios. Entonces, también van a ser usuarios de los relativos. Nos van a hacer preguntas sobre estos dos lugares. Where should I go? ¿Dónde debería ir? Entonces, the city nos van a comparar, hacer preguntas sobre la ciudad o sobre el campo. The city is noisier than the country. Acá nos están diciendo la ciudad es más ruidosa que el campo. Eso será verdad, true or false. True. True. ¿Cierto? Bueno, acá nos dicen que es true. Vamos a darle clic. Perfecto. Y así sucesivamente. Y nos siguen haciendo preguntas. Ustedes contestan, llegan hasta el final. También van a tener unas opciones máximas de errar. Creo que son tres veces. Si ustedes se equivocan más de las tres veces, deben empezar nuevamente y volver a presentar la actividad. Y así sucesivamente. Bueno, toman pantallazo al final también de la prueba cuando la hayan aprobado antes de que le den close y se guarde. Por si no se registra la nota, ustedes me envían su nombre con el pantallazo y el número de fichas. Yo se las valoro de forma manual. ¿Ok? Seguimos entonces. La siguiente actividad que vamos a desarrollar es Your Next Holiday Destination. Para esa actividad está aquí destinado un PowerPoint. Por favor, trabájenme en el PowerPoint. ¿Qué deben darle clic aquí en habilitar edición para que lo puedan ustedes editar? No me trabaje en ningún otro documento. Aquí en este mismo PPT. Entonces, acá nos dice que ustedes también, ¿qué van a hacer? Una grabación de audio. Describiendo su próximo destino de vacaciones usando adjetivos en forma de superlativos y empleando la tabla que tenemos acá. Entonces, el destino, ¿cómo van a describir ese destino? Con irisit, has, actividades que se pueden hacer, there you can, así inician cada uno de los cuadros. Y además de esto, nos está dando esto que nos tenemos acá. Todas estas expresiones, ya las tenemos acá listas para que ustedes únicamente reemplacen lo que está en azul. Van a trabajar otra vez Santa Marta, ¿no? Van a escoger otra ciudad. I recommend you to visit Santa Marta. It is the most beautiful snow-capped mountain near the sea. It is a high mountain with the most beautiful landscapes you can imagine. It has eco-hotels and spas. There you can relax, go hiking, scuba diving, and more. People are funny and easy going. You can visit Santa Marta any time of the year and enjoy natural places such as beaches and rivers. You can eat traditional food from the region, ¿all right? Entonces, listos. ¿Qué deben hacer ustedes? Entonces, yo no voy a hablar sobre Santa Marta, yo voy a hablar sobre Bogotá. Van reemplazando esta información. Entonces, I recommend you to visit, that you visit Bogotá. It is, entonces, esta vez, ustedes reemplazan acá qué información van a colocar. Por ejemplo, it is the most important city in the country. La ciudad más importante de Colombia. Bien, como quieran ustedes ir aquí reemplazando esa información. Después de esto, entonces, van cogiendo párrafo por párrafo y me lo van colocando acá en estas cuadritos, como se observa acá. Y aquí me van colocando una fotito para complementar. ¿Listos? Ahí ya se deja editar el PPT. ¿Sí ven? Entonces, pues, cogemos el segundo párrafo, como está acá. Y se copia aquí. ¿Listos? Los pedacitos que hay en cada, en todo el párrafo que ustedes escribieron. Y al final, o por aparte, me envían el archivo de audio. Me van a enviar el PPT y el archivito de audio. A veces me dejan el, si es un enlace, a veces me lo colocan aquí en grande, que yo pueda ver, por favor. O al final, en la última diapositiva, me colocan el enlace. O si no, me lo envían aparte. Para yo poder darme cuenta que me enviaron dos archivos, uno es el audio, otro es el PPT. Cuando me envían solo el PPT, yo me pongo a buscar a ver dónde fue que me dejaron el enlace. O a veces solamente se equivocan y envían ese el PPT, no me envían el audio. Pero sí les agradezco que si me lo van a juntar acá, en el mismo PowerPoint, que sea visible. ¿Listos, muchachos? Eso básicamente son las tres actividades del nivel. ¿Alguna duda o inquietud? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Entonces recuerden, centro de calificaciones siempre. Las actividades de esta Activity 3 están identificadas como. Acá en el centro de calificaciones como. ¿Alguno sabe? ¿Cómo las pueden identificar fácilmente? ¿Por qué? Porque ya se están marcadas. Las de la Activity 1 están marcadas con un A1. Las de la 2 con un A2. Y las de la 3 con un A3. Entonces, miren, para el nivel. Beginner están acá las tres actividades. A3, Family Life and Dislice. A3, Forum Family Life. Y A3, Interactive Activity, Johanna's Family. Y lo mismo para. Nivel 2. A3, I can't believe it. A3, Interactive Activity City and Country. En A3, Your Next Holiday Destination. Miren, hay personas que ya me enviaron las tres actividades. Ya la aprobaron. Acá blanca. Tal vez me envió el PowerPoint. No me envió el archivo de audio. Entonces, por eso tiene una D. Debe corregir. ¿Listos? Van revisando qué valoraciones se les otorgaron. Revisen que de una vez las actividades interactivas. Ellas quedan aquí ya valoradas y las han presentado. En caso de que la presenten y no estén, ya saben cómo proceder. Enviándome la información que les solicito. ¿Listos, chicos? Entonces, a trabajar. Porque son muy poquitos los que me están participando. Y esto está tan sencillo. Las personas que realizan los cursos virtuales. Que están necesitando certificarse para sus tecnologías. Se han dado cuenta que es mucho más sencillo hacerlos acá de forma virtual. Que ir a la presencialidad. Es un poquito más complejo, ¿no? Acá es mucho más sencillo. Si ustedes manejan su tiempo. No tienen que destinar dos, tres horas a ir al centro de formación. Es mucho más sencillo, chicos. Así que, por favor, aprovechen esta oportunidad. No la desperdicien. Pónganse juiciosos. Revisen las grabaciones web. Que las actividades son muy sencillas. En caso de tener alguna duda o inquietud. Se contacta conmigo, ¿vale? Muchísimas gracias el día de hoy. Franklin, Gerson, Moisés, Santiago, por acompañarme. Nos vemos en la siguiente sesión. Esa va a ser ya la sesión final de la semana 5 y 6. Entonces, ahí les voy a indicar ya cómo va a ser el proceso de cierre. De pronto ya les voy a ir compartiendo información para los que deciden inscribirse con niveles de acá del centro de gestión donde yo brindo formación. ¿Ok? Muchísimas gracias, Chico. Gracias a usted, profe. Bye. See you soon. Have a great day. Bye. Bye, Gerson. Bye. See you soon.